Uno de los aspectos más importantes del cáncer es que el tratamiento es multidisciplinar, tanto el diagnóstico como el enfoque en general. Por tanto, hay lo que se llama comités de tumores. Estos comités de tumores dependen de cada patología. Por ejemplo, en el caso del nódulo de la mama, si al final resulta que tiene características de malignidad, se hace una biopsia y se presenta en el comité. ¿Quién están en estos comités multidisciplinares? Pues el doctor Pratt, oncólogo médico especialista en mama, la doctora Moyá, oncóloga radioterapia especialista en mama, los cirujanos, anatomopatólogos, radiólogos, medicina nuclear, etc. Allí se presentan todos los casos y en función tanto de las características del tumor, que luego el doctor Pratt nos explicará mejor, no todos los tumores son iguales, ni a nivel de tamaño, de ganglios o de metástasis, como a nivel molecular. Por tanto, depende de las características de este tumor, pero también depende de las características del paciente. No todos los pacientes son iguales, tienen unos antecedentes patológicos, unos tratamientos previos, etc. Cuando tenemos todos estos datos, podemos decir, ofrecer o recomendar el mejor tratamiento para cada caso. Gracias por ver el video.